Mira Yadira, estos políticos nos han jodido la vida y nos han jodido nuestro país y por eso es que tenemos que barrerlo a todos toda esa partidocracia que no ha gobernado hay que barrerla, por eso el símbolo de rescate democrático el movimiento de rescate democrático es una escoba hay que barrerlo a todos, a todos sin excepción porque aquí no hay ley, Yadira, que ley del carajo la ley no es para los de abajo, no es para los de arriba te voy a poner un ejemplo que hay miles de dominicanos presos por hurto, por robo pero todos los dominicanos que están presos por haber robado lo cual está mal, pero todos los dominicanos que están presos por haber robado, todos juntos 10 o 12 mil que están presos por eso todos juntos han robado menos que un político entonces el político está suelto entonces en este país tenemos que arreglar la casa o soltamos los que están presos porque se roban chele, un pollo, un racimo de plátano, un salami o metemos presos a todos sinvergüenza que se han robado miles de millones de dólares de este país yo le tengo un dato doctor, no sé si usted tenía conocimiento bueno, nuestro abogado el doctor Osecime me dice y rectifica que el 70% de los casos de personas que hay presas en este país son por malas prácticas de los fiscales entonces en un gobierno nuestro doctor es un sentimiento colectivo que tiene el pueblo dominicano porque el pueblo dominicano entiende que el perverso de Leonel Fernández cuando estuvo en el poder modificó el código procesal penal hizo muchísimas cosas para blindar el sistema y blindarse el mismo entonces dado que en este país una persona de escasos recursos o de clase media tiene una situación con la ley y si usted no es de una firma de alto nivel porque te preguntan los fiscales ¿qué firma de abogado es? la firma de abogado X contra la firma de abogado Y entonces se está dando un caso de que en este país todo lo que tiene que ver con el sistema judicial está manejado por muchas firmas de abogados y la mayoría de los fiscales no todos porque hay buenos ni todos los jueces porque hay buenos pero la gran mayoría responde a los intereses de las firmas de abogado que tienen una relación comercial no jurídica con ellos entonces en función de esa problemática que arropa a la sociedad y especialmente a los más vulnerables porque no tienen quien lo defienda ¿cuál sería la solución salomónica que se le pudiera dar a esta situación doctor? Mira tiene que existir una justicia justa porque si no es justa no es justicia tan simple como eso ahora ¿por qué pasa eso? Señores no nos engañemos los políticos ¿qué hacen? aprueban unos códigos garantistas infuncionales que no se corresponden con la realidad del pueblo dominicano pero ellos no lo hacen por equivocación ellos lo hacen con plena conciencia porque ese sistema ese código le genera impunidad ¿tú crees que es posible que todavía hoy las cárceles sean exclusivas para los pobres? o dime ¿cuántos senadores hay presos? bueno tú viste lo que pasó con Jan Alain o sea explícame esto pero el muchacho de Parayaque la muchacha le hizo la vuelta que le metieron 20 años de cárcel por el celular y los mil pesos tiene 20 años de cárcel le dieron cohesión le dieron medidas de cohesión le cantaron 20 años de cárcel y a Jan Alain que se robó media república dominicana está disfrutando de los placeres de donde lo tienen ahora con la prisión domiciliaria entonces la gente perdió la fe en el sistema judicial ¿cómo le devolvemos al pueblo dominicano la fe en el sistema judicial doctor? mira el sistema judicial es una expresión de la sociedad que vivimos tú no puedes a pesar de que hay una división de los poderes y ese poder judicial que fue concebido por primera vez en 1748 por Montesquieu en un libro que se llama El Espíritu de las Leyes que fue el primer texto donde se estableció la figura del poder judicial como un contrapeso de los demás poderes del Estado tanto el ejecutivo como el legislativo porque ¿qué dijo Montesquieu en ese momento? la tendencia natural de toda persona que ejerce el poder es abusar del poder entonces hay que crear un poder que le ponga freno al poder y ese es el poder judicial oye que hubete en este momento ¡Gracias!